¡Hola! Cosmin y Robert forman parte de nuestro equipo de atrezo, curran aquí normalmente. Hoy os habéis vestido de domingo, ¿eh? Hoy tocaba. No, normalmente vais ahí con el mono y hoy estáis así muy guapetes. Bueno, la idea es la siguiente. Cosmin me va a decir a mí una frase en rumano. Vosotros vais a tener los auriculares puestos de manera que estáis escuchando todo el rato una música y entonces, cuando yo crea que la sepa, te la diré a ti. Tú te quitas los auriculares, cuando tú la sepas, se la dices a él, a él, y a ver qué le llega a Robert, a ver si conseguimos decirle algo en rumano de verdad. Pero vamos a intentarlo bien, de verdad. Yo hago todo lo que puedo. No, no, pero no lo que pasa. Vamos a hacerlo. No, no, es que a muerte. ¿Te pones tu primera? Ponte tu primera, ponte tu primera. Yo me pongo... Vamos a hacerlo. Vamos a ver la... Atención. La noy unzare, este multa zapada. Hostia. ¿Otra vez puede ser la última? La noy unzare... La noy unzare. Este multa zapada. Este multa zapada. Eso es... Parece que hasta que se entienda, ¿eh? La noy unzare, este multa zapada. Muy bien, lo ha hecho muy bien. La noy unzare, este multa zapada. Es que era la parte difícil, o sea, eso es difícil. La noy unzare, este multa zapada. Bueno. La noy unzare, este multa zapada. Ahí va, lo he entendido. ¡Hala! ¡Hala! La noy unzare, que quiere decir en nuestro país, hay mucha y luego ya la última no lo he entendido. Zapada, zapada. Zapada. Zapada, zapada. Hay mucha zapada. Zapada. La noy unzare, hay mucha... multa champaña, voy a decir champán. No. Mucho champán. La noy unzare, este multa zapada. 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 La noy unzare, hay multa zapada, que quiere decir que en nuestro país hay mucha nieve. Bueno. Ah, ya no. Ahora yo, ahora yo. La primera parte es... Hemos llegado a lo más alto que hemos llegado en esta sección, lo hemos llegado ahora. Ya lo podré. Ojalá yo tenga tu oído, pero es que a mí me pone para ser más difíciles. A ver, Cosmi, no empieces con consonantes. Da que te prinde un fulger, te o muere. Da que te prinde un fulger, te o muere. Te o muere. Te o muere. Te o muere. O muere. Daca te prinde... No. Espera, dime. Daca te prinde un fulger, te o muere. Daca te prinde un fulger, te o muere. Por favor. Daca te prinde un fulger, te o muere. Daca te prinde un fulger, te o muere. No está mal, no está mal. Daca te prinde un fulger, te o muere. Daca te prinde un fulger, te o muere. Daca te prinde un fulger, te o muere. Pues clarísimo. A ver, ¿cómo es? Daca te prinde un fulger, te o muere. Claro. Que quiere decir, si te pillo, te o muere. Algo así. Si te pillo, te o muere, me encanta. Daca te prinde un fulger, te o muere. Bueno, eso se ha olvidado unas palabras. Daca te prinde un fulger, te o muere. Álvaro quiere decir que como te pilla un relámpago, te deja muerto. Pero bueno, podríamos ir a Rumanía perfectamente. Como te pillen el problema. Álvaro suquete mal. Es muy bueno. Es que Álvaro lo hace perfecto. Tiene mucho guido. El segundo. Es que Álvaro seguro que lo clava. Toma, toma. Entonces toda la responsabilidad. No, no, no. No, yo ahí. La responsabilidad para vosotros dos y nosotros somos los que la cagamos. La tuya, la tuya. A ver. Me toca la chunga. Vaya, estupendo. Destervator. Es que es muy largo eso. Es muy largo, es muy largo. A ver. Destervator. Destervator. Ne vom întâlni cu cei dragi. Destervator. 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 Ne vom întâlni. De vom întâlni cu cei dragi. Cu cei dragi. Uf. Mameña. Esto que significa, tío? Vale, una última vez. Es que es muy complicado. Una última vez. Destervator. Ne vom întâlni cu cei dragi. Dale. Destervator. Vus he mantenir... Joder, es larga, no? Es que queda más. No, 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 no. Escolla, tienes que tirar con lo que haya. Destervator. Destervator. Vus he mantenir... Vus he... Vus he... Vus he anteni. Abraza. Vus he anteni Vus he anteni... es que es imposible es el patrón de un secreto de mí es que se trabaja es una maravilla no, no te lo piso no, no te lo piso es el patrón es el patrón duque de mí duque de mí masca taca no tengo marqués de pa es el patrón de cuento de mí saca paca no vamos a cambiar el idioma francés es buenísimo Robert es que es que pon pon de tu parte es la primera parte he entendido saca paca que es la última palabra saca paca que quiere decir como tras tras sí es imposible a ver porque la frase era al lorito descerbetor nevo monterni cuchedras nevo monterni cuchedras nevo monterni cuchedras era fácil y saca paca no saca paca no saca paca no hay que sacarla y que quiere decir descerbetor nevo monterni cuchedras quiere decir que estas fiestas nos vamos a cenar con todos los familiares bueno a ver a que a que mire bueno gracias a que mire Robert a que mire